Tustepec VIP.com presenta Sí, sin duda alguna estamos viendo que toda la gente ha salido a sus casas para ver este carnaval porque toda la gente ha comentado de que se lució con los artistas que trajo más que nada Claro, hoy estuvimos con Arlet y con Daniel Arenas y con la auténtica de Jerez y la verdad, tuvimos una rueda de prensa y la verdad son artistas que están en este momento y la gente pues le trae un momento de diversión y yo creo que es lo más bonito que hay que hacer ¿Qué le puede comentar a toda la gente que nos ve a través de internet a toda la cuenca del Papaluapan? Pues vamos a darles un saludo y que vengan a tu CP mañana es el cierre y la verdad mañana es un lugar hermoso, mañana hay una cabalgata pero esta es la fiesta, le invito a todos que se vayan a divertir es un momento de alegría y que me da mucho gusto a mi cabildo y a mí de que estén aquí presentes Ok, señor presidente, muchas gracias Gracias a ti Oigan, ¿qué la va a tocar de Texas? La de Erner, ahí está ¡Atriferito! ¡En Abiors y la droga! ¡Alea, ea! ¡Qué rabiosa! ¿Qué tal amigos de Tuxapet VIP? Pues estamos aquí con un guapote que nos está acompañando en este carnaval. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes estar en este carnaval? Muy contento, lástima que no pude al carnaval de Veracruz, pero bueno, aquí estamos en Tuxtepec. Sale con todo y ya pasaron la bien, ¿no? Es noche de fiesta. Un saludo para nuestras chicas de Tuxtepec VIP. ¡Arriba las mujeres de Tuxtepec! ¡Gracias! Hola amigo, buenas noches. ¿Cómo te sientes estar en este carnaval de Tuxtepec? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy contento, es la segunda vez que vengo a participar aquí a Tuxtepec, al carnaval. Siempre divertidísimo, aprendidísimo y la gente muy linda y muy buena onda. ¿Cómo te llamas? Me llamo Waldo. ¿Nos mandas un saludo para toda la gente de Tuxtepec VIP.com? Un saludo enorme para toda la gente de Tuxtepec, que son increíbles, se la sigan pasando padrísimo en estas pestañas de carnaval. Y gracias por recibirnos, colombianos abiertos, gente muy amable. Ok, gracias. Adiós. Ok, amigos de Tuxtepec VIP.com, nos encontramos con otra belleza del carnaval de Tuxtepec 2014. ¿Cómo te sientes de haber sido invitada a este carnaval? Ya que el licenciado Sacre Rangel, el presidente de este bello municipio, pues hizo este hermoso carnaval, algo que la verdad la gente no se esperaba porque está tremendo. ¿Tú qué opinas? Está increíble, el calor está de bueno, pero el ambiente se pone increíble, o sea, toda la gente bailando, gritando, está bien chido. Ok, a ver, a ver unos pasitos tuyos, a ver, sensuales. A ver, eh, 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 eh. Ah, trabajó, 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 trabajó. Claro que sí, amigos, esto es lo que se vive en el carnaval de Tuxtepec 2014. Miren las hermosuras. Ay, Dios mío, qué trabajo, qué trabajo. Ay, no, no. Continuamos con más en esta cápsula. Esto es el carnaval de Tuxtepec 2014. Continuamos. Ok, amigos de TuxtepecVIP.com, pues estamos con Daniel Arenas. Daniel, ¿cómo te sientes de estar en este carnaval Tuxtepec 2014? Literalmente lleno del calor humano, de la alegría, del ambiente, de la fiesta, de este lugar, muy contento, muy agradecido y pasándola delicioso. ¿Cómo ves a la reina del carnaval? Mamacita, divina. Oye, ¿cómo te sientes de estar aquí, Valeria, con esta hermosura de hombre? No, pues muy feliz, muy contenta, la verdad, de tenerlo aquí conmigo. Sí. Oye, ¿cómo ves la invitación de parte del presidente? Ahora sí que te haya invitado a este evento de carnaval 2014. Fui muy agradecido, ya tuvimos la oportunidad de estar platicando en la rueda de prensa, de estar contando el por qué estamos acá y felicitarlo porque es una fiesta pues hermosísima, muy grande, que se ve que tiene muchos años de preparación y pues muy contento de estar acá. Ok, salud para TuxtepecVIP.com. Saludos, gente, de TuxtepecVIP.com, soy Daniel Arenas y estoy en el carnaval de Tuxtepec 2014, pasándola, delicioso. Gracias. Gracias. Ok, ya. A ver, ven. A ver, ven. A ver, ven. A ver, ven. Es que es la emoción. Cuéntame. Ok, amigos de TuxtepecVIP.com, nos encontramos con Arlette. Terán, ¿cómo te sientes de estar en este carnaval 2014? Súper contenta la gente, respondiendo sensacionalmente, muy contenta, toda la familia, aquí felices, tomamos unos tragos, saludamos, saludamos entre ellos, padrísimo. Oye, te vemos como villana, pero ahorita te vemos hermosísima y a toda onda. Ay, muchas gracias. Esta sí soy yo. Esta es la Arlette que debemos de conocer, la que el mundo no conoce. Y me da mucho gusto estar en Tuxtepec festejando con ustedes este carnaval. Espero que en próximos años también me vuelvan a invitar y que se lo estén pasando tan bien como yo. Ok, un saludo para toda la gente que nos ve en este medio. Un saludo y gracias al ayuntamiento que hizo posible que yo estuviera aquí. Gracias. 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 Tenemos calor. Tenemos calor. Tenemos el presidente. El pueblo pide ser distinta. Denle un aplauso para que mande arma, que sea una pipa de agua, por favor. Un aplauso presidente municipal. Gracias. ¡Hagan una bulla! ¡Hagan un desmadre! ¡Y el que no le guste! ¡Vinca a su madre! ¡Hagan una bulla! ¡Hagan un desmadre! ¡Y el que no le guste! ¡Vinca a su madre! Vamos a continuar a esto que dice... ¡Vinca a su madre! 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 ¡Vinca a su madre Amigo ¡Aquí se mueve la mano derecha! ¡Aquí se mueve la mano derecha! ¡Aquí se mueve la mano derecha! Las manos arriba, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Si se lo saben, cantamos, cantamos. ¡Aquí se mueve la mano derecha! ¡No te vayas de mí, no te vayas de la mujer! ¡No te vayas de la mujer, no te vayas de la mujer! ¡No te vayas de la mujer, no te vayas de la mujer! ¡Eres esa fresca que me ha venido y suerte! ¡Eres esa fresca que me ha venido y suerte! ¡Eres un regalo marcado de cielo! ¡Me gustas bastante, me enviaste a las dos! ¡Por eso te quiero! ¡Eres la iglesia, por eso te quiero! ¡Por eso te quiero! Que me ha dado un momento en mi mano Tu vientre hermosa Despiertan mis ganas, te vuelven loca Tenarte besos, un poco, y rejame la ropa ¿Que no estoy en su besito? Mi labio a losidos, mi labio a losidos No te olvides perdido, por el orden de la noche No soy un besito, te necesito ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!